La memorabilia ha ido cambiando según vamos avanzando, así que tenemos cositas que vamos integrando, una sesión de guiones, esto es una cámara de equipo de Raul, cámara de son sucesos, se los había mostrado en otros videos, esta parte más o menos ya se mantiene igual a lo que era, esto cambió un poquito, pero esto yo se los había mostrado en otros videos, ahora vamos al segundo piso, esto no sé si se los había enseñado. Aquí, la primera vez que subí esta escalera en un video pasado, el monitor, miren ahora el monitor, todo lo que hay, acá, ahí están, esto ustedes lo vieron aquí, y aquí tenemos las filmas de colegas, de cineastas, ok, cositas, esos son los cans de los Oscars de la Academia, que enviaron de Mar de Amores, cortesía del Correo de Mar de Amores, agradecimiento al señor Carlito Ruiz, agradecimiento al señor Sancho Inlogroño, este, por mucho yo nunca lo había visto y se ha vuelto mi afiche preferido, y toda la gente que viene para ver el afiche de Chona. Estos son fotos, montajes de fotos que tenemos en toda la exposición, esto ha ido cambiando, o sea, ya en el día de hoy, entonces por ejemplo, como hoy estaba Héroes de Otra Patria, se integró esto, que estos son, pues obviamente una exposición, mini exposición, mini museo, mini el tal de Cimarron y de Héroes de Otra Patria, este, con artículos, verdad, de la época y demás. Estos son props de Cimarron, y props de Héroes de Otra Patria, cositas, son unos detallitos, pero están geniales, que ellos nos han confiado, verdad, interesante de la época, entonces ya esto ustedes lo habían visto, ahora, la sensación de hoy ha sido básicamente esta memorabilia de Menudo. Mientras yo estoy aquí, se está proyectando, la película Menudo es una aventura llamada Menudo, ok, aquí tienen el soundtrack, el LP, verdad, que tenemos que hacer, digamos, ok, entonces, esta persona que está aquí, es el director, es por este truco, pero tienen aquí también, con Milton Graña, señores, no se equivoquen, uno de nuestros mejores DP, ahora mismo creo que ubicado en Los Ángeles, ok, estas son cartas de fan club cuando transmitían detallitos y cositas, verdad, curiosidades de la época, y aquí continúa, ok, como que, hermano, esta gente en verdad se fue en serio, o sea, esta gente se era grande, yo creo, entonces, aquí está lo que fue la Menudo, la película, verdad, luego una aventura llamada Menudo, PHS y DVD, verdad, aquí hay otra versión, verdad, de la portada, que esta es más, básicamente, mayormente la clásica, la conocida, ok, y todo esto ya son cositas, otro PHS de, verdad, de los conciertos, de videos de ellos, libros, ese tipo de memorabilia, wow, esto lo vamos a entender la gente que tenemos más de 30 años, que estamos ya en los 40, no hay forma de que lo entienda alguien que no tenga menos de 30 años, que tenga menos de 30 años, no hay forma de que lo entienda, aquí está la lonchera, cómo ha cambiado todo, verdad, va a llegar, y aquí está, y esta ha sido la exposición para, para este día de, de, bueno, cada día, como que me he mencionado, la muestra va cambiando, esto es algo añadido ahora, una esquinita de guiones, ok, este, hay muchísimos guiones, por montones, no creo que nadie venga ahora a decir que se quedaron fuera, claro que se quedó fuera un montón de gente, por favor, pero, pues, interesante e importante, los únicos dos guiones, verdad, los primeros, que se imprimieron, que salieron a la venta, y estos son guiones de películas, verdad, en las que yo he estado envuelto, he trabajado, o que me cedieron, el guión de documental, películas, el resto, está bien, este, tenía guiones de cortometraje, pero decidí darle paso más a quizás estas películas que son más conocidas, o que las personas han visto para, por la curiosidad y demás. Mañana, estrena 12 horas, digo, mañana a las 2 de la tarde, el cine nuestro, está 12 horas, 12 horas, es mi película de mi generación, que para mí es la que comienza con mi deseo de hacer cine en Puerto Rico, porque es la primera vez en Puerto Rico se hacía mucho drama, un cine con unos actores que, pues, yo veía de pequeño y chamaco, pero que, pues, obviamente, pues, ya yo lo veía quizás como de otra generación de chamaco, y llega esta película, que tenía un soundtrack moderno, este, nocturna, con la vida nocturna, una cinematografía, sabe, en todos los sentidos rompió con lo que se hacía en el cine puertorriqueño, y, pues, aquí está, dirigida, escrita, producida, en parte de la, y editada por el gran Raúl Marchand, pionero, maestro, y, eh, el padre del cine digital en Puerto Rico, aquí está, el guión de 12 horas, la cámara, con la que se firmó, dice coleccionador de Rosado, pero, en honor a la verdad, eh, lo único aquí que es mío es la cámara, y el VHS, este, yo tenía un CD, pero mi CD estaba bastante jodido, el resto, Raúl, me lo ha cedido, también y viven, de ejemplo, así que, pues. Una curiosidad es que con este modelo de cámara, que me ha cedido la gente de PJ Gaffer, ¿verdad? Cumpliendo 30 años, este, desde 2019, con este modelo de cámara se firmó lo que le pasó a Santiago. ¡Qué equipo! Al subir, tenemos la bienvenida, con la firma de todos los cineastas que están pasando desde el 3, ¿verdad? Acá, y entonces aquí tenemos a Jodie Reilica y Brenda Robles con Vampiro, Chaos, obvio, Chona, que ha sido la gente para, ya, estas cositas ustedes las han visto, pero ve, aquí tenemos, hemos cambiado esto porque, pues, tenemos a Plaza Sonia Mañana, junto con Raúl, que, ¿verdad? Están, comienzan la etapa del cine digital, este, Soundtracks, ¿ok? Impacto Mortal con Fernando Quiñones, que descansa en paz, el afiche de 12 horas, que está bien cabrón, ven esto en cine, cuando yo era chamaco, era impresionante, Vampiro, ¿ok? Contraseña, esta es la esquina de Héroes de Otra Patria, de Iván Dariel, ¿verdad? Aquí con el librito, ¿verdad? Y con estas cositas de marrón, y aquí tenemos, props, fotografías, este, ¿verdad? Y parte del vestuario, que usó a la Marín López en la película. Esta esquinita, este es el altar para Sonia Valentín, muchísimas cosas interesantes, storyboards, ¿verdad? Este, Sonia es bien meticulosa como cineasta, yo creo que Sonia deberían documentarla mucho mejor de lo que está documentada acá, o sea, no solamente es una de las mejores cineastas mujeres y pioneras también, junto con Ivón Belén y Ivón Soto, pero es una de nuestras mejores cineastas, o sea, no hay duda cuando tú estudias su trabajo, todo lo meticuloso, sus temas, los temas que toca, ¿ok? Todas las cositas, obviamente, esto es parte de, ¿verdad? De Toño Bicicleta, de Vicente Castro, ¿verdad? Como aquí también, Amores que Matan, del maestro Pepe Orraca, que hoy presentamos Callando Amores, pero ponemos esto aquí de .45, y los libros que él ha escrito. Esta esquinita de acá continúa un poco con lo de cine para televisión, ¿verdad? Con algunas de las producciones que se han hecho antes de las 11, Pesos Comidita, aquí está, esas pechonas, esto es una curiosidad que tienen que venir a verlo, y de verlo por ustedes mismos. Un anuncio que costó 5 mil dólares en el nuevo día, creo que fue en el 2006, no voy a ver la fecha ahora mismo, 2006. Este, de esas curiosidades que yo he documentado, esta es la esquina de Amatista Films, ¿ok? Este, que Ángeles, que también es de ellos, perdón, antes de las 11, pero aquí está, El Cuerpo del Delito, una de mis películas favoritas de Amatista, de Ripa Escuola y Flora, dirigida por Raúl Marchand, y va a La Perdida, ¿ok? Y aquí con sus respectivos que yo tenía en esta esquinita, es lo que pude conseguir gracias al colega, amigo, productor, cineasta, actor, Luis Freddy Vázquez. Honrando la memoria de mi amigo, una de las primeras personas, junto a Raúl Marchand, a Raúl García y Sonia Valentín, este, y a mi mismo Luis Freddy, que fueron de los primeros en darme, a Eric Pascual y a Flora, que fueron de los primeros en darme oportunidades en películas. La vida voltea. Esta es la película de ilusión que entiendo que es el primer teen movie formal que se hace para televisión.